¡Wiii! 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 Hay una base de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y quédense juntos. Si, si. ¡Wiii! Bomba activada, cuida tu trasero ¡Estoy herido! ¡HERIDO! ¡Derribé a uno! ¡Luciérnaga, allí! ¡Que vengan! ¡El maldito ha muerto! ¡Sí, ese está muerto! ¡Cuidado, tiene un rifle! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Estoy herido! ¡HERIDO! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡No les quedan muchos! ¡Sigan así! Solo aguanta un momento ¡Voy a vendarte! ¡Espera! ¡Listos! ¡Tienen un rifle! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Ey! ¡HURRIBLE! ¡Ey! ¡HURRIBLE! ¡Ah! 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 ¡Ahhh, ¡ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ¡ahhh! ¡El maldito cayó! ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Viene un rifle! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Uniformado! ¡Cuidado! ¡Viene un rifle! ¡Uniformado caído! ¡El maldito ha muerto! ¡Listos! ¡Un rifle! ¡Francote! ¡Uniformado! ¡Junto allí! ¡Francote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Uniformado justo allí! ¡Uniformado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Espera! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un cazador! Sí, no regresarán. No supieron que los golpeó. ¡Gracias por ver el video!